Cáncer, románticos y sentimentales. Pues no, mis ángeles, no son los más pasionales. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de seres románticos, tranquilos, juiciosos, siempre en busca de la felicidad y de ese gran amor que los haga vivir un verdadero cuento de hadas. Sensuales son, porque ya sé que ya levantaron la cejita muchos cáncer y están pensando, oye, pero yo sí soy pasional. Pues sí, sí, sí lo son, son muy sensuales, pero pues también ustedes ponen el corazón, son emocionales como buenos signos de agua. Igual que sus hermanitos escorpión y piscis, ustedes pueden sentir a las personas, así que digamos que cáncer realmente se funde con la persona elegida. No es solamente un arrebato de pasión, no. Cáncer es selectivo, muchas veces necesita amar para poder ser pasional. Y bueno, hablando de pasión, digamos que cáncer prefiere ir poco a poquito, disfrutando desde las maripositas en el estómago hasta el dilema de ¿lo llamo yo o me espero a que me llame? A cáncer ahí como los ven todos tímidos y así de que, ay no, yo no, 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 ¿cómo crees? A cáncer le encanta estar enamorado. La pasión para cáncer viene después. ¿Por qué? Porque a cáncer no le gustan los juegos. Cáncer busca seguridad, busca permanencia. El sexo por sexo, pues digamos que lo aceptan, porque pues hay necesidades, mis ángeles, que hay que cubrir luego, pero no es algo que les encante. Cáncer disfruta el coqueteo, la proximidad, ya saben, el roce de los dedos, el bailar pegaditos y así como que me animo o no me animo a darle un besito. A cáncer le fascina el cortejo, los detalles, el emocionarse porque le llamaron, porque lo vieron, no sé, porque pasó esa persona que les encanta y hay esas maripositas en el estómago. Así que con esto, mis ángeles, yo creo que ya nos queda claro que cáncer no busca el sexo por sexo, no busca el amor ocasional. Lo que está buscando cáncer más bien es amor, no tanto sexo. Y cuidado aquí, que yo no digo que no sean infieles o que no jueguen a la pasión de vez en cuando, por aquello de que bueno, pues si me dan, pues yo agarro. Si me ofrecen, pues digo que sí. Si la persona les gusta y ven que hay posibilidad, pues por supuesto que no van a decir que no. Pero lo que yo estoy diciendo es que cáncer prefiere el amor, porque para cáncer es importante eso del amar. Por lo tanto, ellos buscan una combinación de amor y pasión. Y cuando la encuentran en una persona, porque les agrada la persona, ahí es donde sí agárrense, mis ángeles, y llamen a los bomberos. Porque aquí van a guardar esa imagen del cáncer tímido y van a dejar salir a ese cáncer sexy, sensual, que va a querer todo con la persona. Simple y sencillamente son cuidadosos, porque cáncer sabe que cuando se enamora, generalmente al momento de que las cosas no salen como ellos esperan, pues sufren mucho y tardan mucho tiempo para cerrar las heridas de amor. Porque cáncer, el asunto de que los rechacen les duele muchísimo, por eso muchas veces no son tan aventados de que les gusta a alguien y ahí van, no, 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 se toman su tiempo, estudian bien su terreno, la llamadita, pues la miradita, el regalito. Y si ya ven ellos que hay luz verde, avanzan de otra manera, pues ellos se van a mantener tranquilos. Y aunque les estén ofreciendo, si ellos sienten que esa persona que les está ofreciendo, pues les gusta muchísimo, no se van a arriesgar a ser lastimados, así es de que lo más probable es que le digan no, gracias. Eso de ser cangrejitos, mis angelitos, tiene mucho que ver con que ellos sí de verdad se ponen su caparazón, para evitar ser lastimados. Ay, bueno, ¿qué quieren? Son seres sensibles. Pero en conclusión, digamos que cáncer definitivamente no es uno de los reyes de la pasión. No arde de pasión por cualquiera, ni tampoco se anda regalando con cualquiera. Y si de repente la otra persona va demasiado rápido o ya les anda pidiendo la prueba del amor y apenas empiezan a salir, pues aquí sí, mis ángeles, ya me los asustan. Igual los caballeros, si después de una o de dos salidas, ya me los están preguntando si se piensan casar, que para cuándo ponen fecha. Ay, es que me encantas, me fascinas. Estas cosas no van con cáncer. ¿Por qué? Porque con cáncer las cosas se tienen que dar poco a poco. Bueno, ¿qué quieren? Ellos sí que aprendieron aquello de que todos los excesos son malos y que más vale prevenir que lamentar por aquello de que sus corazoncitos son frágiles. Y si me los presionan, por más sensual que sea la situación, los van a ver salir corriendo con rumbo desconocido. Así que ya lo saben, con los cangrejos hay que ir muy despacito y sin presionarlos. Ya las afortunadas o los afortunados que logren el amor de cáncer, pues ahí sí ya serán ustedes los que me platiquen a mí si son pasionales o no. Yo digo que no solamente son pasionales, son muy sensuales. Pero pues como les platico definitivamente, no son los reyes de la pasión en el zodiac. Y hasta aquí me quedo con cáncer, mis ángeles. Allá en la cajita de comentarios ya me comentarán ustedes si ando muy perdida o estoy dentro de lo que es la verdad de la verdad. Yo soy Gina Mateos y estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben. Si les gustó el video, no se me vayan sin regalarme un like. Si quieren ayudar a la abuela es tan sencillo como que compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y también pues suscríbanse a mi canal, oigan. Y obliguen a sus amigos a que se suscriban al canal de la abuela. Y por último, mis ángeles, que no se les olvide y tenganlo presente. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Seguimos con los arrogantes leos. Así que avísenles. Bendiciones, mis ángeles. Que tengan una linda tarde.